En esa cruz, él murió por ti y por mí, para que hoy en día seamos felices Y dime tú, si harías lo mismo, si por él morirías también en esa cruz Y dime tú, si también harías esa cruz, si también harías lo que él hizo Dime si tú, dime si tú harías lo que él hizo, lo hizo por amor, no lo hizo porque él quiso A él lo agolpeaban, también a él lo azotaban, porque si no encontraron ningún delito Todo fue parte de un sacrificio, y así él cargaba esa cruz A pesar del dolor que sufría eso, en su cabeza le colocaron una corona y se burlaron En su humildad, él volvió a citar marcha atrás Y dime tú, si harías lo mismo, si por él cargarías también en esa cruz Dime tú, si también cargarías esa cruz, si también harías lo que él hizo Dime si tú, dime si tú harías lo que él hizo, lo hizo por amor, no lo hizo porque él quiso A él lo agolpeaban, también a él lo azotaban, porque si no encontraron ningún delito Todo fue parte de un sacrificio, y así él cargaba esa cruz A pesar del dolor que sufría Jesús